Ojalá pueda estar ahí. Bueno, para este año, un poco, esta es la primera carrera que hago. Vengo con un... me falta un poco de rodaje, pero bueno, ya veremos mañana cómo vamos. Y los objetivos son de cara a la Copa del Mundo de Carreras por Montaña, en la modalidad de Sky Race y de Kilómetro Vertical. Ojalá pueda tomar parte en los mundiales y, bueno, un poco eso. Bueno, 18 años, es de las primeras veces que le toca hablar en público. Yo conocí también a un chaval que le habéis visto en la pantalla, le llamaban Kilian, y también al principio le costaba mucho hablar. Así que, un aplauso, por favor. Bueno, y si te parece, espéranos ahí, porque vamos a ir sacando algunos de los lobos con los que os vais a pelear. Otro joven también, en este caso, Sillán viene desde Sabadell. Mario Olmedo viene desde Granada. Un aplauso del equipo MUD. Y señores, queremos hacer campeón de España en la categoría Promesas, ¿correcto? Sí, sí, es correcto. Buenas tardes a todos. Y nada, un placer estar aquí en Mallorca, correr con esta isla tan bonita y, bueno, intentaremos poner las cosas difíciles allá mañana. De hecho, él no lo dice, pero ya se han ido a entrenar ellos dos, ¿sabes? Y enseguida se calientan, ¿eh?, en cuanto están juntos los dos. Un detalle, os comentaba antes que cada uno su estilo, si os fijáis, son corredores de edad similar, y, sin embargo, Jan, lógicamente, corre con la Salomon, ¿cuál decimos? ¿La Sense o las Wings? La Sense, ¿vale? Una zapatilla bastante convencional, pero Mario va a correr con las Altra de Drop Zero. Si quieres, comenta un poquito, Mario, ¿por qué te gusta correr con unas zapatillas de Drop Zero, que no es tan habitual? Sí, bueno, pues para mí la verdad es que la sensación de ir pegada al terreno y más natural, ¿no? Yo, yo, minimalista de la escuela Yankee, me gusta, me gusta correr así, me encuentro muy cómodo y sí que es verdad que si no estás acostumbrado al principio te cuesta un poco más, ¿no?, por el tema de los géneros y tal, pero yo creo que es una buena decisión. Gracias, Mario. Ellos dos estarán disputando la 21. Bueno, vamos ahora ya con algunos de los corredores. que van a ir a la 42K, ¿eh? Y otro joven también, aunque no tan joven, Manuel Anguita, también andaluz, también de Renada. Manuel corre para el Club Deportivo La Senna con La Esportiva. Bienvenido. Y empezó a correr ultras el año pasado y hizo algo muy raro. Bueno, él ganó una ultra pistera de ir a todo trapo, como son los 101 de ronda, pero luego ganó también una ultra feroz de montaña técnica, como es el desafío Alcanalurbel de 80. Y un poco cabezón ya eres, porque el desafío Alcanalurbel en el kilómetro 20 te pegaste un tortazo de colores y la mano, si no, la rompiste casi. Y 60 kilómetros más hasta meta. Sí, bueno, fueron 120 y en el kilómetro 20 fue una caída, pero bueno, también me di un poquillo de rabia y me rehice y al final decidí tirar y salir a las cosas bien y llegué a meta. Bueno, pues si quieres, comentanos un poco objetivos para este año. Por cierto, es la última persona que ha ganado a Seba Sánchez Saez, que es un corredor valenciano que ha empezado este año ganando todos los ultras en los que ha participado. Gano la transbancanaria de 83 y el siguiente fin de semana se fue a hacer otra de 83, la perimetral de Benissa. En el caso de mano, ¿qué objetivos tendrías este año principal? Bueno, pues la primera del año es la K-42 aquí y luego iremos a Barcelona al Monseni, que es el campeonato de España de ultra y luego tengo en ultra dos objetivos más, que es la Epic Buff y la UTMB en agosto. Y luego picotearé algún maratón y poco más. La verdad que no podemos hacer tantas carreras de este tipo porque el desgaste es brutal. Bueno, el concepto del desgaste de ellos es diferente. Muy bien, ¿qué zapatillas vas a llevar mañana? ¿Lo has pensado ya? Pues la verdad que me he traído las nuevas de la deportiva, la casa y la Puchido. Y bueno, como tengo los tobillos sin regular, me he decidido más por la Puchido, que van más pegadas al suelo. Y ahí pierde la cortante y que repara. Y esta con tantos drops, pues no lo he visto claro. Así que iré con la Puchido al final. Muy bien. Muchas gracias, Manu. Bueno, y como estamos en Mallorca, vamos a llamar al primer guiri de la carrera, Casey, please, what do you mind? Casey Morgan, de Escocia, enamorado de las barriades, por cierto. ¿Por qué? ¿Por qué? Casey. Corredor del equipo CompreSport, que estuvo hace poco corriendo en equipo los 100 kilómetros de Hong Kong, junto a Pau Capel, Geray Duran, Julian Chollier, y que lograron algo nunca visto. Salieron, arrancaron la carrera de 100 kilómetros, pasaron líderes por el kilómetro tres, pero cuando llegaron al kilómetro nueve, iban los últimos. ¿En serio? ¿Cómo se consigue eso? ¿Cómo se consigue eso? Eh, the police said it's the wrong way. We asked, we said, are you sure it's this way? And the police said, yes, it's this way. So, the Chinese... Vamos, que no, que ellos no se perdieron, que la culpa la tenía la policía de Hong Kong, que son muy malos, y los mandaron por donde no era. Vale, whatever. Lo que tú digas. Vale, a ver, quería comentaros esto para recordaros que mañana estemos siempre pendientes de las balizas, por favor. Vale, yo he tenido la suerte de haber corrido en muchos sitios y hasta hoy no me he perdido. Vale, hasta hoy. Aunque el año pasado el entramos último del asfalto al paseo marítimo me costó poco, eh. Entonces, por favor, estados pendientes. So, Casey, you've run in Mallorca a lot, in the Balearic Islands. You've won some races here. What is it so special about running in Mallorca that you keep coming back? El tiempo. Y la gente. Anything in special that you would like to say for tomorrow or to Manu or to other fellow runners for the K42, are you going to run them over? No, no, I'm looking forward to running with these guys and I recommend you go barefoot in a torrent. Vale, dicen que está encantado de correr con rivales de este nivel y que, por supuesto, su consejo a Manu es que mejor si va descalzo, que tendrá mejores sensaciones. A ver, thank you, Casey. Un aplauso. Muy bien. Ahora, otro de los élites que vienen también de las ultras es Pau Bartoló. Pau, por favor, un aplauso. Como veis, ya viene calentando, está deseando salir a correr. Pau, bienvenido. Este es un poco más raro porque este vine a Mallorca pero acaba de estar corriendo en Laponia. ¿A cuánto bajo cero? Bueno, buenas tardes. Sí, de hecho, me apetecía, ¿no?, de venir aquí porque yo soy de calor, me gusta el buen tiempo y ahora estuve corriendo ahí en Noruega a 20 bajo cero, ¿no? Y ya pensando en venirme aquí, sudar, pasar calor y disfrutar de esta zona que es magnífica. Bueno, Pau vive en la zona catalana de Berga donde también tienen acantilados calizos con un terreno relativamente similar. No tienen los caminos de Pedraensec, tan de aquí, de la Tramontana, ¿no es? Pero sí que es una zona relativamente similar. ¿Qué material piensas llevar? ¿De ropa, por ejemplo, o de zapatillas? Sí, pues lo de siempre, ¿no? Yo no acostumbro a hacer muchos experimentos, como has dicho. Y bueno, mañana se prevé un día variable, no sé si puede que llueva o no, pero llevaré, pues, alguna camiseta o un pantalón corto buf convencional, muy transpirable, que si hay sudor, pues, no me quede empapado y que funcione. Realmente un material que funciona bien. Después un headband de buf para secar el sudor, en el caso de que el tiempo sea bueno, y si no, pues también, ¿no?, porque es una prenda que protege muy bien. Y respecto, pues, al calzado, iré con una Salomón Sense, igual que Jan, que es la zapatilla que estoy usando tanto para entrenar como para competir. Curioso, tenemos tres corredores con potencial para el K42, tres con estilos muy distintos entre vosotros. Los tres corréis sueltas, pero tenéis distinta edad, distinto estilo. Bueno, ¿cuál crees que puede ser la baza a favor de uno u otro mañana? Bueno, pues, no sé, tampoco conozco muy bien, no he competido con ellos, no sé cuáles son sus características. Yo siempre hago mi carrera, ¿no?, tampoco me fijo mucho en la gente, intento hacer mi ritmo, me conozco bien, siempre hago mi carrera y pienso poco en nosotros, ¿no?, realmente. Sí que para mí, pues, mañana va a ser una carrera rápida, respeto a lo que yo estoy acostumbrado, ¿no?, porque llevo un par de años centrado en una ultradistancia y sí que una carrera de 46 kilómetros para mí será rápida, ¿no? De hecho, vengo aquí, pues, a disputar, claro que sí, pero mis objetivos principales son otros esta temporada y me servirá como un buen entrenamiento de calidad. Así que yo voy a hacer mi carrera, a darlo todo, que me sirva para entrenar y, pues, a empezar la temporada que ya es hora, ¿no? Gracias, Pau. Un aplauso. Y no se vayan todavía porque quería por una vez terminar con las chicas en vez de con los chicos, ¿vale? Así que, por favor, Marta Prat, ¿sabes?, a jugar. Bueno, bienvenida. Primera vez que vienes aquí, ¿no? Sí, la primera vez que viajo aquí a Mallorca. Bueno, Marta es toda una veterana del Ultratrail, lleva muchísimos años corriendo en la élite, y precisamente el otro día cuando coincidimos, me decía, Karen, pues, la última vez nos hemos visto en Transcanaria hace unos cuantos años. Bueno, es que ella ha ganado Transcanaria, la de 125. ¿Qué recuerdos tienes de Ultras de ese tipo, así especiales para ti, que hayas disputado por ahí? Bueno, he hecho varias veces la Transcanaria, cuando empecé fue el año 2008, que era en 115, y luego creo que la he corrido cuatro veces más. Luego también fui a Transbucania, cuatro ediciones, la primera vez la gané, ¿vale? Y, bueno, varias Ultras. Para este año, pues, la idea es disputar el campeonato de la Catalonia Ultracamp, aunque entre medias, pues, voy haciendo algunas maratones, como será mañana la K42, que, pues, espero correrla bien, pero será lo que se pueda. ¿Este año corres para el equipo de Vestrail, si no me equivoco, o tienes a quien más que te apoye, o algo? Sí, corremos por Vestrail, y también nos ayuda de Manresa, de donde yo estoy, Coy Baix. Para las chicas, a ver, tenemos aquí chicas que vayan a correr mañana, si podéis levantar la mano, por favor. Bien, bien. Yo, la verdad, que sería una de las cosas que más ilusionaría si logramos poco a poco que la mitad de la sala, en el futuro, levante la mano. No sé si sabéis, en los maratones de asfalto de toda Escandinavia y de los Estados Unidos, ya hay más mujeres que hombres. ¿Vale? O sea que, no hay que forzarlo, pero yo creo que es una asignatura pendiente que tenemos aquí, ¿no? Que todavía no logramos que haya suficientes chicas. ¿Tú por qué crees que puede ser esto, Marta, que lleva muchos años corriendo? No sé, a ver, lo que es larga distancia, es verdad que cada vez ahora hay más, pero supongo que es el tiempo, las horas que hay que dedicarle. Yo imagino que es más tiempo. Lo que es asfalto y corta distancia, pues hay bastante chicas compitiendo y muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Marta, y bienvenida al K-42. Muy bien. Otra de las corredoras destacadas, no sé si la tenemos por aquí, no había, Sofía García Bardón. No tenemos a Sofía hoy por aquí. Bueno, Sofía está, está bastante centrada en carreras del K-42, la veréis mañana, valenciana, y, por ejemplo, ha ganado el Maratón del Lago Balcán. Otro como Pau, que se ha ido a correr a tropecientos kilómetros bajo cero, y le ha ido muy bien, a pesar de ser valenciana. Y, venida del frío, tenemos una corredora internacional, ¿ves? Desde Islandia, ¿ves? Que es Elizabeth Margeisdotil. Bienvenida, islandesa. Bienvenida, Elizabeth. ¿Para primera vez en Nueva York? Sí, primera vez. Ok. Pero, estás haciendo una maravillosa temporada. Ha estado corriendo en Hong Kong 100, Hong Kong 100, y hizo top 5, top 6, 5, 6. Ha hecho top 5 en una de las pruebas del circuito mundial del Ultratrail World Tour. ¿Cómo se siente este año, running tan largo, y running todo el mundo, para alguien de Islám? It's hard to prepare for a 100k race, uh, diving in Iceland during the winter, but, spending a lot of time on a treadmill, and trying to get out, during the weekend, or a long, long run, just, with a lot of, waterproof, windproof clothes, and waterproof shoes, and, and you can, you can definitely train for a mountain marathon in the winter, just use what you have. Bueno, dice que, claro, para ella, siendo islandesa, irse a correr por el mundo adelante, en enero, febrero, el primer problema es entrenar. Me veía, es un verdadero drama, lograr entrenar adecuadamente, y protegerse, bien los pies, del frío, y de tal, de su tierra. Así que, imagino, so, may that be one of the reasons, that you're over with us, enjoying Mallorca? Yes, it's good to go, go from the snowy island, to the sunny island, and, so, it's good to combine, be able to rest, and have the sun, and also do some running, so, this is perfect place for that. Bueno, dice eso, que para ella, para su entrenamiento anual, el poder estar yendo, de la fuerza, y la potencia que hace corriendo en nieve, a venir a correr, a la caliza de Mallorca, pues que le viene estupendo, y que además lo disfruta mucho, a nivel personal. Muy bien. And, how do you feel, about running tomorrow, here, about running with Marta, Sofia, have you run before, in any place, like Mallorca, this kind of terrain? I have run in the Canary Islands, so, I actually did the K42, in Tenerilla, with Marta, and Sofia, that was really fun, I really enjoyed that race, so, that's one of the reasons, I wanted to do it also here, and I've done a Transcan Canaria, and that was a really early season race, from, coming from Iceland, doing a really hard course, so, that was a good lesson, to do the Transcan Canaria. Okay. Dice que, de hecho, su experiencia más parecida, es que ha corrido el K42 Canario, de Anaga, donde precisamente, coincidió con Marta y con Sofia, y ella hizo tercera. Así que, un aplauso para nuestra islandesa. Y, yo creo que, con esto, estamos todos, así que, solo pediros, por favor, chicos, poneros aquí, para haceros una foto de familia. ¿Vale? ¡Vale!